Cada palabra que pronuncias es una semilla que siembras en el terreno de tu vida. Hoy, elige que esas semillas sean de abundancia infinita. Al comenzar tu día, respira profundamente y toma un momento para sentir la energía que te rodea. Eres un ser poderoso, conectado con la fuente inagotable de toda prosperidad. Todo lo que necesitas para transformar tu realidad está dentro de ti, y hoy es el día perfecto para recordarlo. Estas afirmaciones no son simples palabras, son decretos que activan el poder que yace en tu interior. Al repetirlas, estás reprogramando tu mente para alinearte con la energía de la abundancia. Soy abundancia infinita. Mi vida está llena de bendiciones. Cuando dices esto, estás declarando que todo lo que deseas ya existe. La abundancia no es algo lejano, no es algo que necesitas perseguir. Es tu derecho divino. Siente como estas palabras vibran dentro de ti, como si fueran una melodía que tu alma reconoce. Al afirmarlo, no solo te estás recordando de tu poder, también estás abriendo las puertas para que todo lo bueno fluya hacia ti sin resistencia. Todo lo que necesito viene a mí con facilidad y gracia. Repite esta afirmación sintiendo en cada palabra la certeza de que no hay esfuerzo innecesario en tu vida. No tienes que forzar nada, porque el universo trabaja siempre a tu favor. Imagina que cada situación, cada oportunidad, llega a ti en el momento perfecto. Confía en que lo que deseas ya está en camino, y solo necesitas estar en sintonía con esa energía para recibirlo. Mis pensamientos crean mi realidad, y elijo pensamientos de prosperidad. Es fundamental recordar que lo que piensas, eso atraes. Así que, con cada pensamiento que eliges, estás diseñando tu vida. Permítete tener pensamientos que reflejen la vida que deseas vivir. Deja atrás cualquier duda o creencia limitante, ya que no tienen cabida en tu camino hacia la abundancia. Repite esta afirmación sabiendo que cada vez que lo haces, estás eligiendo conscientemente crear una realidad llena de prosperidad. Siento gratitud por toda la abundancia que ya tengo y por la que está por llegar. La gratitud es una energía transformadora. Cuando agradeces por lo que ya tienes, sin importar cuán pequeño te parezca, estás creando espacio para recibir más. Siéntelo en tu corazón, agradeciendo desde lo más profundo. Al hacer esto, estás alineándote con la frecuencia de la abundancia, permitiendo que fluya más hacia ti. Recuerda, la gratitud no solo es un acto, es un estado de ser que abre las puertas a nuevas bendiciones. Haz lo posible por repetir estas afirmaciones todos los días, sintiéndolas en cada fibra de tu ser. No hay límite para lo que puedes atraer. La abundancia es tu naturaleza y, al recordarlo cada mañana, te permites vivir la vida de tus sueños. Continuemos. Todo lo que existe en el universo está disponible para ti en este momento, simplemente debes permitir que entre en tu vida. Inhala profundamente, siente como el aire llena tus pulmones y conecta con la calma que reside dentro de ti. Este es el instante perfecto para recordarte lo que realmente eres, un ser de luz, capaz de manifestar cualquier cosa que desees. No hay límites, no hay obstáculos que te separen de la abundancia. Todo lo que alguna vez soñaste está esperando a que lo llames. Y lo llamas a través de tus pensamientos, de tus emociones y, sobre todo, de tus palabras. Cada afirmación que hagas hoy será una semilla que sembrarás en el terreno fértil de tu mente y espíritu. Y como una semilla, florecerá y se expandirá, trayendo consigo la abundancia infinita. Antes de continuar, suscríbete para no perderte los próximos videos sobre este tema. Para comenzar a abrirte a la abundancia que ya es tuya, te invito a repetir conmigo estas afirmaciones. Siéntelas profundamente, déjalas resonar en cada célula de tu ser, porque son más que palabras, son la energía que transforma tu realidad. Repite conmigo, soy abundancia infinita. Mi vida está llena de bendiciones. Al pronunciar estas palabras, estás decretando que ya eres un imán para todo lo bueno. No necesitas buscar fuera de ti lo que ya posees dentro. La abundancia no es algo que alcanzarás algún día, está aquí, ahora, en este preciso momento. Siente como esta verdad se arraiga en tu ser, llenándote de certeza. Cada vez que repites esta afirmación, estás recordando tu conexión con el flujo ilimitado del universo. Repitamos juntos, todo lo que necesito viene a mí con facilidad y gracia. Observa como esta afirmación cambia la energía a tu alrededor. No hay necesidad de esfuerzo, de lucha o de tensión. Permite que la vida fluya hacia ti como un río que siempre encuentra su camino. Cada situación que enfrentas, cada oportunidad que se presenta, llega a ti en perfecta sincronía con tus deseos más profundos. No hay errores, no hay retrasos, el universo está orquestando todo a tu favor. Repite junto a mí, mis pensamientos crean mi realidad, y elijo pensamientos de prosperidad. Tus pensamientos son la chispa que enciende la creación de tu mundo. Con esta afirmación, estás tomando las riendas de tu mente, eligiendo conscientemente cada pensamiento que te acerca a la vida que mereces. No permitas que pensamientos de duda o miedo encuentren un lugar en tu mente. Estás diseñado para la grandeza, y al elegir pensamientos de prosperidad, estás allanando el camino para que la abundancia fluya sin esfuerzo en tu vida. Repite conmigo, siento gratitud por toda la abundancia que ya tengo y por la que está por llegar. La gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas. Cuando agradeces por lo que ya tienes, estás alineándote con la frecuencia del recibir. Siéntelo en tu corazón, no sólo como palabras, sino como una energía que te envuelve. Agradece desde lo más profundo, sabiendo que este acto multiplica todo lo bueno que llega a ti. Cada vez que das gracias, el universo responde con más bendiciones. Estas afirmaciones son una forma poderosa de comenzar tu día, conectando con el flujo de abundancia que siempre te rodea. Practícalas, repítelas, siéntelas. El cambio comienza dentro de ti, y con cada palabra que pronuncias, estás transformando tu mundo. Sigue profundizando cada día en esta práctica y aprende más sobre cómo tus pensamientos y palabras crean tu realidad. En realidad, puedes explorar libros como Metafísica al alcance de todos o investigar más sobre la ley de atracción y cómo aplicarla en tu vida diaria. El poder de la palabra hablada es el poder de la creación misma. Cada vez que afirmas algo, estás ordenando al universo que responda. Hoy te invito a continuar con esta práctica, porque cada afirmación que haces fortalece tu energía y alinea tus vibraciones con todo lo que deseas manifestar. A medida que avanzas en tu día, es importante recordar que no estás solo en este viaje de transformación. El universo está trabajando en perfecta armonía contigo, y tu papel es simplemente mantener tus pensamientos y palabras en la frecuencia correcta. Mientras mantengas tu mente enfocada en lo positivo, serás un imán para la abundancia en todas sus formas. Repite conmigo, estoy abierto y receptivo a todas las riquezas del universo. Esta afirmación es una llave que desbloquea tu receptividad. A menudo, nuestras creencias limitantes nos hacen cerrar las puertas a lo que deseamos, pero al pronunciar estas palabras, estás diciendo que permites que todo lo bueno llegue a ti sin resistencia. Siente como tu corazón se abre, como si una corriente de luz y energía fluyera a través de ti. No hay barreras para lo que el universo tiene preparado para ti, y cada vez que repites esta afirmación, estás derrumbando cualquier muro que hayas erigido inconscientemente. Repite junto a mí, cada día soy más próspero en todos los aspectos de mi vida. La prosperidad no solo se refiere a la riqueza material. Se trata de la plenitud en todas las áreas, tu salud, tus relaciones, tus proyectos. Al repetir esta afirmación, estás expandiendo tu capacidad para recibir. Estás enviando una señal clara al universo de que estás listo para vivir una vida plena y abundante. Siéntelo con fuerza, sabiendo que cada aspecto de tu vida está mejorando. La prosperidad es tu derecho, y estás permitiendo que llegue de todas las formas posibles. Repite conmigo, confío en el proceso de la vida y sé que todo está siempre funcionando a mi favor. En momentos de incertidumbre o duda, esta afirmación actúa como un recordatorio de que siempre hay un plan mayor en juego. Aunque no puedas verlo todo ahora, confía en que el universo está moviendo las piezas a tu favor. Esta confianza es clave para mantenerte en sintonía con la abundancia, porque te libera de la preocupación y el miedo. Siente como esta afirmación alivia cualquier tensión interna, permitiéndote relajarte y fluir con la vida. Repitamos juntos, soy digno de todas las cosas buenas y las acepto con gratitud. Muchas veces, el obstáculo más grande para recibir lo que deseamos es la creencia de que no lo merecemos. Con esta afirmación, estás afirmando tu valor. Estás recordando que eres merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Deja que estas palabras penetren profundamente, eliminando cualquier duda o sentimiento de indignidad. Porque lo que pides ya es tuyo, simplemente debes aceptarlo con gratitud y alegría. Repite junto a mí, mis acciones diarias están alineadas con mis sueños más grandes. Es esencial que nuestras palabras y acciones trabajen en armonía. Con esta afirmación, estás asegurándote de que todo lo que haces en tu día te acerca a la vida que deseas crear. Cada pequeño paso, cada decisión que tomas, te está llevando en la dirección correcta. Siente la seguridad de que estás en el camino adecuado y que cada acción que realizas, por pequeña que sea, está llena de propósito y significado. Cada afirmación es una herramienta poderosa para moldear tu realidad. No subestimes el poder de tus palabras, porque son las semillas que plantan el futuro que deseas. A medida que repites estas afirmaciones, observa cómo tu energía cambia, cómo las puertas se abren y cómo la abundancia empieza a manifestarse de maneras inesperadas y maravillosas. La energía que emites al mundo es la misma energía que regresa a ti multiplicada. Lo que siembras en tus pensamientos y palabras, cosechas en tu realidad. Cada mañana es una nueva oportunidad para sembrar intenciones claras y llenas de propósito. El momento en el que eliges alinearte con la vibración de la abundancia es el momento en el que el universo empieza a conspirar a tu favor. Al repetir afirmaciones conscientes, estás moldeando el tejido de tu realidad, tejer por tejer, hasta crear una vida que refleja tus deseos más profundos. Repite conmigo, todo lo que toco se convierte en éxito. Imagina cómo esta afirmación cambia tu percepción del día que tienes por delante. No importa cuál sea tu tarea o meta, al pronunciar estas palabras, estás decretando que cualquier acción que emprendas estará respaldada por el éxito. No existe el fracaso cuando sabes que cada paso que das te acerca más a lo que deseas. Siente la confianza de saber que tienes el toque de oro, que todo lo que haces florece y prospera. Al repetir esta afirmación, siéntete empoderado, seguro de que el éxito te acompaña en cada aspecto de tu vida. Repite junto a mí, la abundancia fluye hacia mí de fuentes inesperadas y divinas. El universo es infinitamente generoso y te envía lo que necesitas de maneras que a veces ni imaginas. Al decir estas palabras, estás abriendo tu mente y tu corazón a recibir de múltiples formas. No te limites a esperar que la abundancia llegue de una sola fuente, permite que el universo te sorprenda. Visualiza cómo la prosperidad llega a ti en forma de oportunidades, conexiones, ideas brillantes y regalos inesperados. Siente esa emoción de recibir sin saber exactamente de dónde vendrá, pero con la certeza de que llegará. Repite conmigo, estoy rodeado de amor, luz y energía positiva. Afirmar que estás rodeado de amor y luz es un poderoso escudo energético. Estás creando un campo a tu alrededor donde sólo lo positivo puede entrar. Con estas palabras, estás protegiéndote de cualquier negatividad externa y asegurándote de que tu vibración permanezca alta. Siente como una burbuja de luz te envuelve, manteniéndote centrado en la paz, el amor y la gratitud. Cada vez que repites esta afirmación, estás nutriendo tu espíritu con la energía más elevada que existe. Repite junto a mí, mis finanzas están en constante expansión y me siento seguro con el dinero. Es importante tener una relación sana y positiva con el dinero. Esta afirmación te recuerda que el dinero no es más que energía, y al sentirte seguro con él, permites que fluya con facilidad en tu vida. Estás afirmando que tus ingresos no sólo son estables, sino que están en constante crecimiento. Al repetir esto, elimina cualquier miedo o inseguridad que puedas tener sobre el dinero. El universo te apoya en todo momento, y cuanto más confías, más se expande tu prosperidad financiera. Repite conmigo, estoy en el lugar correcto, en el momento adecuado, haciendo lo que necesito hacer. No hay errores, no hay coincidencias. Todo en tu vida está sucediendo de acuerdo con un plan divino. Con esta afirmación, te estás recordando que estás exactamente donde debes estar, y que cada paso que das tiene un propósito mayor. Siéntelo en tu corazón, el lugar en el que estás ahora es el escenario perfecto para que tus sueños se manifiesten. Deja de cuestionar si deberías estar en otro lugar o haciendo algo diferente. Tu camino está trazado con precisión, y todo lo que estás experimentando tiene un propósito que sirve a tu crecimiento. Repite junto a mí, soy un imán para la alegría, la paz y la abundancia en todas sus formas. Esta afirmación te conecta con la energía de la atracción. Al pronunciar estas palabras, estás decretando que todo lo que deseas ya está en camino hacia ti. La alegría, la paz y la abundancia no son metas lejanas, sino energías que atraes con tu vibración. Visualiza cómo estas bendiciones llegan a ti en cascadas, llenando cada rincón de tu vida con luz y bienestar. Con esta afirmación, estás abriendo tu corazón para recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecerte. Cada afirmación que pronuncias es un recordatorio de tu poder innato. No hay límites para lo que puedes crear, y cada palabra que sale de tu boca es una herramienta de transformación. La clave para manifestar es vivir como si todo lo que deseas ya fuera parte de tu realidad. Al despertar, estás ante un nuevo comienzo. Es el instante perfecto para realinear tu energía y dirigirla hacia lo que realmente deseas experimentar. Cada palabra que pronuncias tiene el poder de transformar lo que ves y lo que sientes. Al decir afirmaciones, estás dando instrucciones claras al universo, permitiéndole saber exactamente lo que quieres atraer. Este es el lenguaje de la creación, y al hablar con claridad, alineas tu mente, cuerpo y espíritu con la abundancia. Repite conmigo, mi vida está en constante mejora, cada día me acerco más a mis metas. Al decir esto, estás afirmando que tu vida no es estática, es un proceso continuo de expansión y evolución. Visualiza como cada paso que das te acerca a tus sueños, a tu propósito. No hay retrocesos, solo avances. Cada pequeño logro te mueve hacia un futuro más brillante y lleno de oportunidades. Siente la certeza de que todo está progresando, que el tiempo y el esfuerzo que inviertes te están llevando hacia una mayor realización. Repite junto a mí, soy digno de todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Esta afirmación te ayuda a eliminar cualquier creencia limitante que te impida recibir. Muchas veces, el obstáculo más grande es la sensación de no merecer lo que deseamos. Pero aquí y ahora, estás reconociendo tu valor, tu derecho divino de recibir lo mejor de la vida. Siente como estas palabras disuelven cualquier duda sobre tu dignidad. Tú mereces lo mejor, no solo porque lo deseas, sino porque ya es parte de ti. Repite conmigo, cada desafío que enfrento me fortalece y me prepara para lo que viene. La vida no siempre es fácil, pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Al repetir esta afirmación, estás reconociendo que los desafíos no son castigos, sino regalos que te preparan para recibir aún más. Siente como cambia tu perspectiva sobre las dificultades. No estás siendo vencido por ellas, estás siendo fortalecido. Todo lo que enfrentas es parte de un plan mayor, diseñado para que emerjas más fuerte, más sabio y más capaz de recibir lo que estás pidiendo. Repite junto a mí, la energía del amor y la gratitud fluye constantemente a través de mí. Amor y gratitud son dos de las energías más poderosas que existen. Al abrirte a ellas, permites que todo lo que tocas se llene de luz. Siente como estas energías fluyen a través de ti, transformando cualquier vibración negativa en algo positivo. Al decir esta afirmación, estás elevando tu frecuencia, alineándote con las emociones más elevadas del universo. Todo lo que haces desde el amor y la gratitud tiene el poder de multiplicarse y traer más bendiciones a tu vida. Repite conmigo, estoy conectado con la abundancia ilimitada del universo. La conexión que tienes con el universo es eterna, y está llena de posibilidades. Al pronunciar esta afirmación, estás recordando tu relación directa con la fuente infinita de todo lo que existe. No hay escasez, no hay carencia. Todo lo que podrías desear ya está disponible para ti, esperando que lo reclames. Siéntete conectado con esta abundancia en cada momento, sabiendo que siempre estás siendo apoyado y guiado. Repite junto a mí, cada día que pasa me siento más en paz con mi vida y con el mundo. La paz interior es la base sobre la que se construye una vida abundante. Al decir esta afirmación, estás estableciendo un compromiso contigo mismo, vivir desde la tranquilidad y el equilibrio. Cualquier situación externa que enfrentes no tiene el poder de alterar tu paz interior. Siente cómo te envuelve una calma profunda, una certeza de que todo está bien, de que todo lo que sucede en tu vida está contribuyendo a tu bienestar y crecimiento. Estas afirmaciones son la clave para crear una vida llena de abundancia, amor y gratitud. Recuerda que cada palabra que pronuncias tiene poder. Al alinearte con estas energías, estás construyendo la vida que siempre has deseado, paso a paso, afirmación tras afirmación. No hay prisa, todo está fluyendo hacia ti en el momento perfecto. La abundancia no es sólo un deseo, es una verdad que ya habita dentro de ti. El poder de tus palabras es el puente hacia esa realidad. Cada día que te levantas, tienes la oportunidad de sintonizarte con esa verdad. Con cada afirmación que pronuncias, estás recordándote a ti mismo que no hay límites en lo que puedes lograr o recibir. La vida que deseas está construida palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, y a medida que sigues este camino, te acercas más a la manifestación completa de tus sueños. Repite conmigo, estoy alineado con la energía del éxito y todo lo que hago prospera. Visualiza cómo esta afirmación crea un campo energético a tu alrededor, un imán para el éxito en todas sus formas. Desde tus proyectos personales hasta tus interacciones cotidianas, todo lo que tocas se transforma y florece. Al repetir estas palabras, siente cómo esa energía de éxito te envuelve, guiándote hacia las mejores oportunidades y decisiones. No hay espacio para la duda, porque estás alineado con una fuerza superior que te lleva directamente hacia tus objetivos. Repite junto a mí, me permito recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Este es un recordatorio de que no solo mereces recibir, sino que también tienes el poder de abrirte completamente a lo que el universo tiene para ti. A veces, sin darnos cuenta, bloqueamos la abundancia debido a creencias o temores arraigados. Con esta afirmación, estás declarando que derribas cualquier barrera que hayas puesto, consciente o inconscientemente. Permítete recibir, sin restricciones, sabiendo que cada área de tu vida puede estar llena de abundancia, tu trabajo, tus relaciones, tu salud y más. Repite conmigo, soy capaz de superar cualquier obstáculo que se me presente. La vida, por su naturaleza, presenta retos. Pero cada uno de ellos es una oportunidad para que descubras tu fortaleza interior. Al repetir esta afirmación, estás afirmando tu capacidad para enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. No importa lo que venga, sabes que tienes dentro de ti la sabiduría y el poder necesarios para superarlo. Siéntelo profundamente, no hay obstáculo demasiado grande que te impida avanzar hacia la vida que deseas. Repite junto a mí, cada día me vuelvo más consciente de mis pensamientos y elijo aquellos que me empoderan. Ser consciente de tus pensamientos es el primer paso para transformar tu realidad. Esta afirmación te invita a observarte, a ser testigo de lo que pasa por tu mente y elegir pensamientos que te acerquen a la abundancia, la paz y la felicidad. No dejes que pensamientos negativos te distraigan de tu camino. Al repetir estas palabras, estás tomando el control de tu mente, asegurándote de que cada pensamiento que cruza por tu mente te fortalece y te lleva más cerca de tus sueños. Repite conmigo, todo lo que necesito ya está dentro de mí. La fuente de todo lo que deseas no está fuera, sino dentro de ti. Al decir estas palabras, estás reconociendo que no necesitas buscar fuera lo que ya habita en tu ser. Tienes el poder, la sabiduría y los recursos necesarios para crear la vida que deseas. Esta afirmación te recuerda que eres completo, que nada te falta, y que solo necesitas mirar dentro de ti para encontrar todas las respuestas que buscas. Repite junto a mí, vivo mi vida con pasión, propósito y confianza en el proceso. La pasión y el propósito son los motores que te impulsan hacia adelante. Con esta afirmación, estás comprometiéndote a vivir con entusiasmo, sabiendo que cada paso que das es parte de un camino más grande. No importa cuán grande o pequeño sea lo que enfrentas hoy, sabes que estás en el camino correcto. Confía en el proceso, confía en el tiempo divino y vive cada momento con la certeza de que todo está orquestado para tu bien mayor. Cada una de estas afirmaciones es un peldaño que te lleva más alto en tu viaje hacia la abundancia, la paz y la realización personal. A medida que las haces parte de tu rutina diaria, notarás como tu energía cambia, como la vida te responde de maneras inesperadas y maravillosas. Estás creando un campo magnético a tu alrededor, atrayendo todo lo que deseas y más. Todo lo que piensas, sientes y crees se manifiesta en tu realidad. Por eso, la calidad de tus pensamientos define la calidad de tu vida. Cada palabra que eliges tiene un impacto directo en lo que creas a tu alrededor. Las afirmaciones son como un puente entre tus deseos internos y la manifestación externa. Hoy tienes la oportunidad de elegir afirmaciones que te eleven, que te recuerden el inmenso poder que reside dentro de ti. Cada vez que repites una afirmación, estás reforzando una nueva creencia, un nuevo patrón de energía que te acerca más a la vida que mereces. Repite conmigo, todo lo que deseo ya está en camino hacia mí. Imagina cómo esta afirmación alinea tu energía con la certeza de que tus deseos ya están siendo cumplidos. No hay necesidad de ansias ni de preocupaciones, porque lo que has pedido ya está en proceso de manifestación. Siente la calma y la confianza que surge cuando reconoces que todo llega en el tiempo perfecto. El universo está trabajando a tu favor y tú solo necesitas abrirte a recibir. Repite junto a mí, confío completamente en el proceso de la vida. A veces, lo que deseamos no llega de la manera que esperamos, y eso puede generar dudas o frustración. Sin embargo, al pronunciar esta afirmación, estás recordándote a ti mismo que todo lo que sucede tiene un propósito mayor. Confía en que el camino en el que estás es el correcto, y que cada giro, cada cambio, te está llevando exactamente donde necesitas estar. Siente cómo esta afirmación libera cualquier resistencia que tengas al proceso y te conecta con la fluidez de la vida. Repite conmigo, mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que ya tengo. La gratitud es una de las energías más poderosas que puedes cultivar. Al agradecer por lo que ya tienes, estás abriendo espacio para que más bendiciones lleguen a tu vida. No importa lo pequeño o grande que sea lo que posees ahora, el simple acto de agradecer eleva tu vibración y te sintoniza con la abundancia. Permite que esta afirmación te llene de una profunda sensación de gratitud, reconociendo todas las bendiciones que ya están presentes en tu vida. Repite junto a mí, estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. El entorno que te rodea juega un papel crucial en tu crecimiento. Al decir esta afirmación, estás atrayendo a personas que no solo te apoyan, sino que también te inspiran a ser la mejor versión de ti mismo. Visualiza cómo tu círculo se llena de individuos que te levantan, que te ayudan a crecer y que caminan contigo hacia la abundancia. Esta afirmación te recuerda que no estás solo en tu viaje, siempre hay apoyo disponible para ti. Repite conmigo, cada decisión que tomo me acerca más a mis sueños. Cada día está lleno de elecciones. Algunas son pequeñas, otras son grandes, pero todas importan. Al decir estas palabras, estás afirmando que confías en tus decisiones y que cada una de ellas te acerca más a la vida que deseas. No hay decisiones equivocadas cuando actúas desde el corazón. Siente cómo esta afirmación te da confianza en cada paso que das, sabiendo que estás siempre en el camino hacia tus metas. Repite junto a mí, soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Esta afirmación es un recordatorio de tu fuerza y determinación. No importa cuántos desafíos enfrentes, tienes dentro de ti el poder para superarlos y alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Al repetir estas palabras, siéntete invencible. Reconoce que tu potencial es ilimitado y que no hay nada fuera de tu alcance. Esta certeza es la que te permitirá moverte con confianza hacia el futuro que estás construyendo. Repite conmigo, cada día es una nueva oportunidad para crear la vida de mis sueños. El día de hoy es un regalo, una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para elegir pensamientos, emociones y acciones que te acerquen más a tus deseos. Esta afirmación te invita a ver cada amanecer como una página en blanco, llena de posibilidades. No importa lo que haya sucedido en el pasado, lo único que importa es lo que elijas hacer hoy. Siente como esta afirmación te llena de entusiasmo y esperanza por todo lo que está por venir. Cada afirmación que pronuncias es una pieza más en el rompecabezas de tu vida. A medida que sigues repitiéndolas, estás programando tu mente y tu espíritu para alinearse con la abundancia, la paz y la felicidad que ya son tuyas. El poder de la palabra es infinito, y tú eres el creador de tu realidad. La fuerza que guía tu vida proviene de lo que decides creer y afirmar. Elige siempre pensamientos que te eleven, que te impulsen hacia adelante. Cada pensamiento que sostienes y cada palabra que repites son como semillas que lanzas al suelo fértil de tu mente. Cuando esas semillas son afirmaciones positivas, estás cultivando una vida llena de posibilidades, prosperidad y paz. No hay límites para lo que puedes crear, y cada nueva afirmación es una herramienta que te acerca más a la vida que deseas. Repite conmigo, estoy lleno de energía y vitalidad, listo para enfrentar todo lo que el día me ofrece. Siente como estas palabras despiertan en ti una fuerza renovada. Esta afirmación te recuerda que cada nuevo día trae consigo la oportunidad de renovarte, de recargarte y de estar presente en el momento con energía positiva. No importa lo que el día te depare, sabes que tienes la fuerza interna para enfrentarlo con vitalidad y entusiasmo. Al pronunciar estas palabras, estás decretando que te mueves con confianza y energía a lo largo del día. Repite junto a mí, cada experiencia me enseña y me fortalece. A lo largo de la vida, experimentamos momentos que nos desafían. Sin embargo, cada una de esas experiencias es una lección que te lleva a un lugar más alto de sabiduría y comprensión. Esta afirmación te recuerda que todo lo que sucede en tu vida, ya sea bueno o malo, tiene un propósito. Nada es en vano. Siente como, al repetir esta afirmación, te abres a aprender y crecer de cada situación, abrazando el hecho de que todo lo que enfrentas te hace más fuerte y sabio. Repite conmigo, el dinero fluye hacia mí de manera constante y sin esfuerzo. Visualiza como la energía del dinero llega a tu vida de forma natural y sin bloqueos. Esta afirmación te ayuda a cambiar cualquier creencia de escasez que puedas tener. El dinero es simplemente una energía y está disponible para ti en abundancia. Al repetir estas palabras, estás derribando cualquier barrera mental que te impida recibirlo. Siente como el dinero fluye hacia ti en cada situación, trabajo y oportunidad, sin esfuerzo, con total naturalidad. Repite junto a mí, mi mente está llena de claridad y enfoque, y actúo desde un lugar de paz. La claridad mental es esencial para tomar decisiones acertadas y vivir en equilibrio. Con esta afirmación, estás creando un espacio de paz dentro de tu mente, eliminando la confusión y la distracción. Cada acción que tomas a partir de ahora viene desde un lugar de calma y propósito. Siente como esta afirmación te centra, te alinea con tus metas y te permite avanzar con determinación, sabiendo que cada paso está lleno de claridad. Repite conmigo, estoy en sintonía con la abundancia del universo, y todo lo que necesito me llega fácilmente. Al conectar con la energía del universo, te abres a recibir todas las bendiciones que están destinadas para ti. Esta afirmación te alinea con la fluidez de la vida, donde no hay necesidad de luchar ni forzar. Todo lo que necesitas está disponible para ti. Siente como, al decir estas palabras, abres un canal entre tú y el universo, permitiendo que la abundancia fluya hacia ti en todas sus formas. No hay escasez, solo abundancia infinita esperando a manifestarse en tu vida. Repite junto a mí, me libero de todas las limitaciones y creo la vida que deseo. Es hora de soltar cualquier creencia que te haya estado limitando hasta ahora. Esta afirmación te empodera a liberarte de cualquier cadena mental, cualquier idea que te haga sentir pequeño o incapaz. Al decir estas palabras, estás declarando que eres libre de crear la vida que verdaderamente deseas. Nada te detiene, todo es posible. Siente como cada palabra rompe cualquier barrera que te impida avanzar, abriendo el camino hacia una vida plena. Repite conmigo, mis sueños más grandes ya están en proceso de realización. Esta afirmación te conecta con el poder de la fe. Tus sueños, aquellos que a veces parecen lejanos o imposibles, ya están en movimiento. El universo está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedes verlo. Al pronunciar estas palabras, sientes la certeza de que todo está sucediendo como debe, en el tiempo perfecto. Cada día que pasa te acerca más a la realización de esos sueños, y con cada afirmación que repites, te sintonizas más con su manifestación. A medida que te repites estas afirmaciones, estás construyendo una vida alineada con tus deseos más profundos. No hay esfuerzo que sea en vano, no hay palabra que quede sin respuesta. El universo siempre responde a la energía que emites, y al llenar tu vida con estas afirmaciones, estás atrayendo todo lo que has soñado. Todo lo que has pedido ya está en camino, y cada palabra que pronuncias es un faro que guía esas bendiciones hacia ti. Hoy es un día de culminación, un día en el que todas las afirmaciones que has plantado comienzan a florecer. Has trabajado con tu mente y tu espíritu, y ahora es momento de abrirte completamente a recibir. Cada afirmación que has pronunciado ha sido una llamada al universo, una invitación para que todo lo que deseas tome forma en tu realidad. Y ahora, estás en el espacio perfecto para permitir que todo lo bueno fluya hacia ti. Repite conmigo, estoy listo para recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Siente la apertura que estas palabras crean dentro de ti. Has hecho el trabajo interno, has alineado tu mente y tus emociones, y ahora es momento de recibir. Al pronunciar esta afirmación, estás afirmando que estás listo, que has abierto tus brazos y tu corazón para aceptar lo que has pedido. No hay necesidad de buscar ni de esperar más, porque todo lo que deseas ya está aquí, preparado para manifestarse en tu vida. Repite junto a mí, vivo en un estado constante de gratitud, sabiendo que todo lo que necesito siempre está a mi alcance. La gratitud no solo atrae más bendiciones, sino que también te conecta profundamente con el presente. Al agradecer por lo que ya tienes y por lo que está por venir, estás vibrando en sintonía con la abundancia. Esta afirmación te recuerda que nunca estás solo, que siempre hay una provisión divina disponible para ti. Siéntelo en lo más profundo de tu ser, todo lo que necesitas ya está a tu disposición, esperando ser reclamado con amor y gratitud. Repite conmigo, la abundancia, la alegría y el amor me rodean en todas partes. Visualiza cómo estas energías te envuelven por completo, como una luz brillante que te protege y te guía. Al decir estas palabras, estás decretando que el universo te rodea con todo lo que necesitas para vivir una vida plena. No hay escasez, no hay carencias. Solo hay amor, abundancia y alegría, y estas energías están siempre disponibles para ti. Permítete sentir esa envoltura de luz que te sostiene, protegiéndote y nutriéndote a cada paso. Repite junto a mí, atraigo oportunidades perfectas para mi crecimiento y bienestar. Cada día te trae nuevas oportunidades, y esta afirmación te prepara para reconocerlas y recibirlas. No hay casualidades, todo lo que llega a tu vida tiene un propósito. Siente cómo, al decir estas palabras, estás abriendo las puertas para que oportunidades perfectas lleguen a ti. Ya sea en tu carrera, en tus relaciones o en tu bienestar personal, sabes que el universo te está guiando hacia las situaciones que mejor sirven a tu crecimiento y felicidad. Repite conmigo, confío en mi intuición y siempre tomo decisiones alineadas con mi verdad. Tu intuición es tu brújula interna, siempre guiándote hacia lo correcto. Esta afirmación te reconecta con esa sabiduría profunda que todos llevamos dentro. No necesitas buscar respuestas fuera de ti, porque todo lo que necesitas saber ya reside en tu interior. Al repetir estas palabras, te estás empoderando para confiar en ti mismo, en tu capacidad para tomar decisiones que reflejen tu verdad más elevada. Siente esa confianza crecer, sabiendo que siempre puedes contar con tu intuición. Repite junto a mí, cada día avanzo con fe, sabiendo que estoy creando la vida de mis sueños. El camino hacia tus sueños no es lineal, pero cada paso que das te acerca más a esa realidad que has estado construyendo con tus afirmaciones. Esta afirmación te recuerda que todo lo que haces está alineado con tu propósito. No importa cuán pequeños o grandes sean tus movimientos, cada uno de ellos es significativo. Al decir estas palabras, te comprometes a avanzar con fe, sabiendo que todo lo que has pedido está tomando forma en tu vida. Repite conmigo, estoy en paz con el proceso, confiando en que todo está sucediendo para mi bien mayor. La paz es el estado más poderoso desde el cual puedes manifestar. Al aceptar esta afirmación, estás soltando cualquier resistencia, cualquier duda o miedo, y entregándote por completo al flujo de la vida. Sabes que, sin importar cómo se desarrollen las cosas, todo está sucediendo para tu bien mayor. Siente esa paz en tu corazón, una paz profunda y serena que te permite confiar plenamente en el proceso. A lo largo de este viaje, has afirmado tu verdad, has elevado tu energía y te has abierto a recibir. Ahora es momento de permitir que todo lo que has trabajado comience a manifestarse. No hay necesidad de apresurarse ni de preocuparse, porque el universo siempre responde a tus afirmaciones con perfecta sincronía. Tu vida está llena de posibilidades, y cada afirmación que has pronunciado es una puerta que abre nuevas oportunidades y bendiciones para ti. Recuerda siempre, el poder de tus palabras es el poder de tu creación.